La celebración de todos los santos en cementerio Parque Valle de Auco comenzó el miércoles 31 con la Misa de la Luz y para este 1 de noviembre con dos misas que se celebraron al mediodía ya a las 18 horas para todos quienes visitaron a sus seres queridos. La misa fue oficiada por el padre Armando Jara Schneider, párroco de la capilla Nuestra Señora de Fátima. El coro cuarteto teresiano interpretó piezas clásicas y también de repertorio popular de orientación sacro. Un día hermoso, con muchos asistentes que llegaron para recordar a sus seres queridos. El administrador Patricio Valdivieso resaltó la importancia para todos los santos que están en el Parque Valle de Auco. Un día bien especial, el cementerio se ha preparado de diferentes formas para recibir a los familiares. Comenzamos ayer con una Misa de la Luz a las 7 y media. Tuvimos una muy buena asistencia por primera vez que el parque la incorpora a la celebración del Día de Todos los Santos. Si bien es cierto que es una fecha especial, pero el cementerio está todo el año preocupado de los familiares. El cementerio, como ustedes bien saben, funciona los 7 días de la semana en forma ininterrumpida. Estamos atentos a cualquier requerimiento y solicitud de la familia, apoyándolo con asesores en terreno, también asesoramiento espiritual, asesoramiento psicológico a la familia, si en algún minuto lo solicita. Y permanentemente la disposición del general de toda la empresa es apoyar a la familia. Un día que acompañó en buena forma a todos los asistentes y la preocupación de la administración para los conductores y sus acompañantes, para tener todo en orden de acuerdo a la cantidad importante de gente que llega en estas fechas para estar más cerca de sus seres queridos. Tenemos unos stands de atención en terreno, que están equipados con agua y también bloqueadores solares, que consideramos que es un aporte. Un día de celebración de todos los santos, un día para compartir con los que ya no están junto a nosotros, un día para reflexionar y llorar, fue lo que ofreció Parque Valle de Auco a todos quienes quisieran estar más cerca de sus seres queridos. Ay, son tantos sentimientos en este día, recuerdo a mis padres, a mi madre que tengo acá, un sentimiento muy especial. Súper especial, tengo un nieto acá, de 16 años, así que es un día de mucha tristeza, uno lo recuerda con mucho amor. No, ya está agradable aquí en la sombrita, estamos bien cómodos si no nos queremos ir, bien agradable. Un lugar para reflexionar, un lugar para orar, o bien para compartir espiritualmente con algún ser querido que no está con nosotros. Un momento inolvidable que entregó Parque Valle de Auco.